En el barrio son niños conocidos, se han ganado la admiración de los adultos que les han visto crecer, no solo por el decurso de los años, sino por la huella que dejan en la comunidad. Yo era un niño intranquilo y hacía muchas maldades. Ya después que entré, ya cambié la educación, el compañerismo con mis amigos. Aprendí a convivir más con mis amigos, a trabajar, a hacer manualidades, a mejorar mi forma, me expresé mejor. Decidieron llamarse una pandilla con nacimiento que es capaz de sembrarse desde la familia y el concurso de las organizaciones del Consejo Popular de la Barrera, en especial la Federación de Mujeres Cubanas, que en vísperas de su aniversario 56 de Creada, premia los resultados del proyecto. En el caso de la mía, yo noto que ella como que se ha elevado su espíritu responsable, a la hora que citan, ella viene, ella ocupa el tiempo libre en esta tarea, dibuja lindísimo y no anda en la calle haciendo otras cosas que los niños no deben hacer. Después de los horarios de clase, se reúnen todos en la cuadra y hacen juegos, cuidan de su jardín. Incluso cuando hay necesidad de hacer una citación para una reunión de la Federación, ellos me apoyan, hacen un recordatorio y realmente yo me siento retribuida con sus actitudes porque ellos se lo han ganado realmente. Propósitos cumplidos para quien motiva a los pequeños a manifestarse mediante el arte, también en la recuperación de espacios para la comunidad y hacer perdurables los valores que les acompañarán durante toda la vida. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.